Y en la Ciudad de México, ¿se acuerda el caso de las señoritas que desaparecieron en las inmediaciones del Politécnico Nacional? Bueno, pues la señora Vianey López, madre de Valery Vianey Martínez López, estudiante de la vocacional 1 del Instituto Politécnico Nacional, desaparecida desde el pasado 28 de marzo, afirmó que su hija sigue extraviada. Esto luego de la confusión causada por algunos mensajes de Twitter en la cuenta oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde señalaron que posiblemente en todos los casos donde desaparecieron ella y dos compañeras pudieran tratarse de ausencias voluntarias. La mamá de Valery pide que no se deje de compartir su alerta y de la alerta de su hija, pues la Fiscalía le informó que su hija no ha sido localizada y que están trabajando en ello. Así es que aquí le mostramos la imagen. Por favor, ayúdenos a localizarla. Entre todos quizá podemos ser de gran utilidad.